Bien, a ver, este, ¿dónde vas a plantar el árbol? Sí, de hecho creo que uno se va a oler. Por esta zona plana, por esta zona plana. A ver, uh, esto le falta iluminación. Mira, para plantar está disponible atrás de la Plastic Mountain, por la parte de atrás. Plastic Mountain. ¿Qué? Bueno, la parte de arriba, mejor dicho. Sí, la parte de arriba. Igual, esto es como una Plastic, solo que está conectado con por ahí. Oh, mira. Oh, my God, pusieron un POC. Oye, Dowie, ¿sabías que mientras tú no estabas? Nosotros estábamos haciendo una pelea, un ring. Bueno, ya, no sé, estábamos peleando ahí en la arena. Ahí, haciendo una batalla entre Lucas, el Rama, yo... Bueno, al final terminó ganando Lucas. Y bueno, esto tenía planeado que hacer un ring así gigante, solo para divertirse. Ya que hagamos la granja de hierro, para ponerle así cosas de hierro y todo eso. Espérate, ¿qué iba a hacer? ¿Qué día nos traean X cosas? A ver, hay alguno que trae algo bueno. Pero, pero es que yo grito así. Déjame. Se grita y se buguea. Se murió la yukari. Ya, ok, ya me lo alejo, ok. Increíble. Oye, te veo. Un phantom. Hay phantoms, hay que dormir. No, muertos de hambre. ¡Muérete, muertos de hambre! Me acaban de quitar la cama. ¿Y? ¿Quién me quitó la cama? Me quitaron la cama, bueno, eh... Ya está. Pónase muertos de hambre, voy a matar a todos los muertos de hambre. Vuelvame a poner la cama. Ahora. ¿Otra vez? No, va a matar a África. Va a matar la población total de África. ¿Pero por qué pasa eso? Yo te pongo una cama. Yo te pongo una cama de hui. De Somalia. ¡Uma! ¡Oh! A ver, necesitamos madera, ya no tenemos. ¡Ah, yo tengo madera! La espada de hierro, filo 2. Realmente. Me pregunto si es quizá me escucha a mí, porque yo no lo escucho a él. ¡Joder! ¡Un phantoms está muriendo acá! Explotan. ¡Oh, salta la membrana! No, we. ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo madera para ti. Yo tengo madera para ti. Vale. Voy a... Vale. Una pregunta. ¿Se puede jugar en Bedrock 1.20.21? Sí. ¿Por qué pone? No voy, no voy. No voy solo... No... Pero, este, ya no voy a tepear gente acá a esta base. Sí, porque si no... Bueno, o sea, los nuevos cagaron. Sí. Gracias a ustedes, los nuevos ya no los voy a tepear acá. De nada. De nada. Agradezcanle a nuestro queridísimo esquizo, excris, eh... Joaco, Ranma, eh... Y ya. ¿Yo qué hice ahora? Nada, no sé. Oye, Dowie, yo tengo madera para ti. Ya agarré, de todos modos. Uh, carbón, eso era lo que me faltaba. Olvida la madera y encontré carbón. Bueno. Mmm... No. Shut up, eh... Eh, black people. Bueno, black person. Qué bueno que conseguiste. Es que no puedo decir el otro, así que... No puedo decir el otro, así que... Ya, pero ¿para qué duermen si ya se va a hacer de día? Tontos. Ya, pero pueden darle un... Oye, Dowie, ¿por qué no agregas un mod de escopetas y pistolas? Porque se joden los de Bedrock. Ah, 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 qué pendejos. Bueno, ya ellos jodieron, así que... Bueno, aunque pensando lo bien, los que más joden son los de Bedrock. Oye, yo soy de Bedrock. A ver, es que... Ya, 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 ya se que agregar, agregar el mod de Jenny. Ah, no, ese mod está baneado. ¿Qué más? Te odio, te maldigo Moyen por quitar el mod de Jenny. Que no existen. ¿Cómo me dejas pegarle con la espada, por favor? Pégale con el hacha. Ni que fuera... Eh... Ayshock Speed. ¿Quién es el que vende? Tú, creo que tú vendías, ¿no? Dowie, aléjate, aléjate. Te voy a pegar, Dowie. Me das el hierro, lo necesito para hacer raíles. Bueno, esto fue lo que me dio. ¿Quién fue el hijo? Pues ya estás. Tú, tú no vendes. Y tú... Me faltan otros tres de hierro. Es que algo para la comunidad actual. ¿Cuánto vende? Esperará que otra vez. ¿Quién mataron? Ajá. Sí, te moriste ahí. Ojo. Aquí voy a hacer algo para... Muérete, fanático del lobo. Se murió. Dios, perro. Que se callen los perros. ¡Wowie! Tienes un colen. Tú necesitas hierro. Hace algo. A ver, ahorita tengo una idea. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Lo único que haré es pararme... Es pararme en los cofres de Dowie y cosechar. ¿Cómo odio los esqueletos? Por Dios. Son el peor mob de todos. Gracias, Adra. Dame el hierro. Ah, toma, toma. ¡Páramelo, señor, viejero! Yo te salí más de lo que me soltó. Pero bueno. ¡Páramelo! Pero le están disparando a los aldeanos. Pendejos. Retrasados mentales. ¿Qué? Tengo permiso para pararme en tus cofres. ¿Para poner qué? Para pararme en tus cofres. Sí. A ver, hay que buscarnos acá un tutorial de granja sencilla de golems. ¿Qué mierda? Yo recuerdo uno que decía... ¿Por qué hay un mega agujero en este puente? ¿Por qué hay un mega agujero en este puente? A ver, ¿dónde? 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 Y bueno, ya... Ya, este... Fue borrada de la existencia la casa de... Ah, no, que está expandiendo. Ok. Unos rieles Es que no puedo dejar de gritar No, 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 no puedo dejar de gritar Cállate ¿Sabes cómo podrías dejar de gritar? ¿Al cómo? Mejor que se puede Deja de estar ansioso Deja de estar ansioso Uy, ese me rompió, se lo va a tener que pegar con la pala Dale, nuevo flechero, nuevo flechero A ver Ah, no, ya no quiero hablar Cinco Cuenta el palo, flechero No, Dowie, por favor, no No quiero hacer esquizo dos Oye, Dowie No, no me digáis que me lo apago Ya, cabrón, dejaré de gritar Poeta, por favor Joder Sí Sí A ver, ¿qué pasa? Dowie, mira, estoy divirtiéndome mucho, güey Dowie Bien, ahora hay que mover los alienos, ¿qué? Me puedes dar lleno para hacer una cubeta No tengo Considero que yo me porto bien Considero que yo me porto bien acá No, esto es mío Vamos a ver Hay que agarrar un alieno con el que todavía no hayamos tradeado Ok, ya sé cuál Joder, Dowie, ¿por qué me roban las cosas? Mata ese golem Y justo te iba a poner un riel Que... Da más velocidad Pero ya no Dowie seguro que no tiene perro No, mata ese golem No, si él no es el que tiene perro Hola, bro Vamos a conversar de la vida Dime ¿Qué opinas? A ver, tú tienes trabajo Oye, si me disculpan, necesito una cosa Necesito papas Ahí está ya Este, ya agarré un alieno Vanón Llama para Raúl Dowie Dowie ¿Qué? Necesito ayuda Y... No 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 Se estaba armando una casa abajo de mi casa Y me estaba espiando ¿Qué? Pues matalo No puedo porque él es como 15 veces más fuerte que yo ¿Dónde está? Eh... ¿Qué? ¿Iba a hacer algo, pero no? Ah, sí ¿Quién? ¿Qué? ¿El que no está espiando aquí? No Va a ser una pala, boludo ¿Quién no a mí? Tú vete Tú vete Chismoso Tú vete Tú vete Chalme Al león chismoso Déjame Déjame secuestrar a gusto Eh, ¿qué hizo? Me... ¿Me podís prestar hierro? Es que me quiero hacer una cubeta Móvete Móvete ¡Joder! Gracias Puta, pero me falta uno No Pues mala la tuya Gracias Bueno, me lo facilitaste Ahí está Se pila Ahora a reciclar estos rieles hasta llevarlo hasta allá Hay un montón de monstruos Oye, ¿qué hiciste para que los esqueletos peguen más que Dios? Puse la dificultad en difícil Maldito gato, deja de empujar al golem que ya me hiciste fallarle dos tiros No, güey, yo te lo paso A ver Te dio cuatro Ahí tienes Bien, con eso ya me alcanza para más raíles A ver Cállate y ponte a tragar Cállate y junta a chupar No Oye, Aldeano Te voy a dar un tour muy divertido Mira Mira, Aldeano La estás pasando muy genial Se me baila el diablo No, mami Aparece un trombis en torpa Sí, dijo la end world Banealo Quítalo del estérvalo Luego terminan como en el esquizo muteados ¿Quién es el que me vende? ¿Tú? ¿Tú no? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú no jodas? ¿Tú o no? Cierto, este es mi tierra Es que me...